La farmacéutica Asofarm y Moderna prevén que la vacuna anticovid Spkevax llegue a México la siguiente semana y ya fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y junto a Pfizer se comercialicen en nuestro país. La Fiscalía guatemalteca anuncia que hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad al mandatorio electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, para investigarlo por supuesto lavado de dinero y por la supuesta falsedad de documentos en la constitución de su partido Movimiento Semilla. La Federación Mexicana de Fútbol y Usoccer presentan de manera oficial ante la FIFA la candidatura para alojar la siguiente Copa del Mundo Femenil de 2027. Lupita Ñongo y Joshua Jackson son vistos tomados de la mano en California, Estados Unidos, esto después de que se divulgará algunos rumores de que eran novios. Hace algunos meses el medio TMZ reveló que salían en plan de pareja después de que el actor de Dawson Creeks terminara su matrimonio con la actriz y modelo Judy Turner Smith.